qué onda gente quiso amigo luffy regresando aquí en la serie del road to move up en el world free 3 estábamos bueno vamos a ver que nos sale esta es la primera partida que voy a ver ahorita en modern warfare recién pongo el juego no ha jugado ninguna partida más vamos a ver que salga y lo que salga lo que salga estoy todavía un poquito más tres barras parece que va a subir si bacán subió bueno espero que mi equipo sea para jugar para ver si los encerramos lo que ese aquí se es lo mejor como vamos vamos a ver vamos acá no siento un poco re extraño todavía no ya sabía que va a ver a ver a ver a ver vamos a tratar de tratar de ir lo queja bueno este man está aquí bueno ya tengo vamos esa es buena el spawn siempre a ver a ver a ver a ver a ver si me notan que haya un chance es porque estoy concentrado yo sé que van a venir yo sé que me ha ganado un chance éxito ver a ver a ver el spawn ya vamos a ver a ver a ver Ya estoy a poco el especialista, eh, vamos a ver. Creo que no me maten ningún campero. Uh. Uh, uh. Mejor rojísimo, mejor rojísimo. Ya estoy. Ay. Ay. A ver, aquí viene uno. Ay, reaper, socorrizo. Me quedo aquí, mejor me quedo aquí. Ay, ay. Hola, hola, hola. Hola, hola, hijo de perra. No, 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 no. Hijos de tu. Uh. Mierda, mierda. Tampona. Tampona. no, hijo de me mató vamos, estaba 19 el hijo de tu a la puta, mejor me voy de aquí es que los compañeros me estoy jugando con su porca, hijos de perra que hijos de perra estos manos eso, eso, eso eso, 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 eso no, 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 no ay, hijo de perra ay, hijo de tu puta ay, mi Dios santo ay, mi Dios santo estoy acostumbrado a ser el yo acostumbrado a ser el como se llama esta, el el dolphin light primero que sacan un yo iba avanzado yo iba avanzado Y la perdimos Mi equipo valió Ya perdimos esta partida Bueno Mira este Camperucho Bueno, bueno, bueno Que asco Con tus duales Métete por el Por donde más Te mierda Te entre Es que esa hueva De No jodas Con fuego Rápido Esta hueva Creo Mi equipo no da colita Mi equipo no da colita Miren yo cuánto queda 31 o 6 Hijo de Ya me quitaron La moa Que digo Que hablo Estaba 19 Cero Que asco Con eso Todavía Bueno Eso fue El capítulo De hoy Ya saben Like, comment Y suscriban Y nos vemos Por la próxima Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.